pero fue tanta que ni siquiera ella se ha cuidado que cumple años entonces cuando abrimen cuando abrimen ya más mi cumpleaños y tú estás relajando dice no digo yo vamos para adentro y si con la mano vacía digo yo no hay que comprar escena digo yo digo yo lo que vamos a hacer nos vamos a llevar la bocina mía oiga pero me decía tantas que le digo yo mingo lo que vamos a hacer nos vamos a llevar la bocina pero yo creo que yo le mandé mensaje amigo y le envié mensaje a mingo otra vez y llegué cogimos para el pueblo compramos una cena una vaina y un helado y arrancamos para acá y me voy a llevar la bocina y me voy a llevar la bocina gabriel la bocina y yo los tres montados en el motor y llegamos aquí llegamos y lo dejamos ahí donde vivía maite y agarramos y bajamos en todo esto para allá y ella durmiendo y nosotros vamos bajando así el perro digo yo oye como suena el perro cuando agarro y digo yo mingo digo yo vamos a reproducir la música y le vamos a ir subiendo y volumen y que lo que pasa aquí el dinero se levantan yo vine para acá en la mañana con papi en la tarde con papi pero no fuimos directo ni siquiera yo entré allá yo ni siquiera me acoye de eso entonces hoy en la noche que me llama gabriel casi hace la 10 de la noche y ahora que tú te diste cuenta de la boca claro de qué de la boca y la ambrío no eso lo tengo yo desde el viernes no como desde el jueves por ahí con una que antes de la gripe pero cualquiera que te lo voy a creer que fue la cucaracha no porque cucaracha no hace eso la cucaracha sí la cucaracha la lampe en la boca ellos venden una cremita en la en la fármica y a los dos días tazan otra vez tú le dices que fue de la gripe no yo le digo la cucaracha me la ambrío no diga la cucaracha dile que fue la gripe porque van a decir que tú te contaste con la boca sucia eso fue lo que usted me dijo ahí no dijera que fue la gripe no fue la gripe la gripe no usted me dijo que dijera que fue la gripe no la boca se le pone mala tuve se llamaría pues entonces diga de los seguidores suyos que bueno mi hija pero ponte a respetarme los y dime los nombres de los seguidores yo voy a explicarle yo voy a ir hay que son demasiado maría pues entonces dime de maría senón se saluda maría senón le un saludo para maría senón y otro saludo para virginia si otro saludo para como es la mujer de mi neiva hay esta gracia la hija de feliz hay esta gracia la de feliz hay mi querida esa mujer es una querida mía esa mujer es la hija de feliz eh eh la y da mary cruz da mary cruz es otra querida mía Ana Martínez Ana Martínez Johanna Tejada Johanna Tejada una preciada mía Josefina Céspedes Josefina Céspedes Jose ay el más querido Jose Jose Avelino Jose Avelino Jose Avelino si ay ese es el más querido porque ese es el hijo mío el quiere un potecito maría cuando usted lo va a mandar ay que busca ahí a usted le va a buscar un potecito a a jose si que pues ya lo llevo ah si ese es ay porque el que jose es el más querido mío diga que esta flojo el me dijo ah si y entonces y a Víctor ay Víctor el cajo pelado saludos Víctor jajaja Víctor ay Víctor Víctor y entonces vamos a ver cuál es el más porque son muchos queridos si lo que vamos a saludar es Evarista García y Evarista García si esa es otra simbidora ah si Juana 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 García está bendecida por el señor Ana Martínez Ana Martínez que Dios me la bendiga y me la proteja y me la tenga siempre bien yo creo que hay una que se llama María Teresa María Martínez algo así yo no sé si María Teresa Martínez o María Martínez no sé que van a ir los nombres de María Teresa yo creo que María Teresa que se llama bueno pues vamos a saludar a María Teresa como una simbidora buena y cumplidora y la de mujeres con poder cuál es la con poder cómo se llama la de mujeres con poder adiós una simbidora con poder María Fajardo ay María Fajardo mi corazón el hermano el hermano de María Senón ahora se me olvidó el nombre de él si porque hay uno hermano de María Senón si si hay que hacer una lista María de todos los recibidores si para decirlo porque es que todos los recibidores yo tengo esperanza de ellos porque tienen que despeitar tienen que despeitar para que usted le mande saludos a tu Vito para saludarlo a tu Vito y echarle todas las bendiciones del mundo para que me lo tengan bendecido y protegido por el Señor si ay si y Vito doña María ese es sinvergüenza Vito ay pero Vito es el más cumplido oye Vito es el más sinvergüenza ay hay un proveedorito mi en qué está Vito di que esperando un postecito allá pues que vean jajajajaj jajajaj jajajaj ya se le hay que mandarle ahorita cuando yo salga de aquí yo voy a coger para para donde está la casa para para allá abajo para que usted ponga un vireito para que ellos vean de la, cómo es que está que se necesita ayuda, se necesita ayuda que cuando la última la última factura que se hizo yo le dije al muchacho que está trabajando que me dijera todo lo que había que comprar para dejarla lista que nada más fuera para cobijar pero entonces yo no sé porque me dijo una cosa que había que comprar y se compraron y después resulta que faltaban más cosas de ahí, yo lo dije tú tienes que agarrar un lápiz y decirme mira, con medidas porque así no podemos trabajar sin medidas no porque queda se completa vea, por eso se duró mucho tiempo para echarle la viga de amarre a la casa si él me dice con tiempo mira, lleva tantos de cemento tantos de esto tantos de aquello yo digo, bueno hace falta tantos recursos y se había hecho una sola cosa ¿verdad? claro pero nada vamos a esperar que los seguidores sigan sí, 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 vamos a ver porque las esperanzas mías están en los seguidores María, hoy estamos a 9 de octubre ajá, sí usted cree que usted se vaya de aquí bueno, yo tengo esperanza en los seguidores porque la única esperanza mía está en los seguidores que me manden esperanza me manden recursos para acabar de terminar lo que está usted cree que usted se mía ya me parece que sí porque tengo esperanza tengo fe y esperando a la fuerza de los seguidores sí, bueno, entonces nada, pedirle a Dios por los seguidores suyos que me tienen empleo que al Señor que le consiga que el Señor Jesucristo me lo defienda me lo proteja me le abra los caminos me le dé una buena dirección y me lo ayude a conseguir todo lo que su corazón de ellos deseen para que me vengan se protejan ellos y me protejan a mí amén amén